La Misión de Derechos Humanos de la ONU agota recursos para entrar a Bucha y a otras áreas de Ucrania para determinar un curso de acción luego de que surgieran imágenes que podrían constituir evidencias de crímenes de guerra por parte de Rusia. Los informes que surgen de esta y otras áreas plantean preguntas serias e inquietantes sobre posibles crímenes de guerra o infracciones graves del derecho internacional humanitario y serias violaciones a los derechos humanos. El secretario general Antonio Guterres dijo estar conmocionado y enfatizó cuán esencial se torna una investigación independiente que conduzca a una rendición de cuentas efectiva, mientras la embajadora del Reino Unido ante la ONU, que preside el Consejo de Seguridad en este mes de abril, apoyó el llamado de Estados Unidos de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Buscaremos impulsar eso desde aquí en los próximos días, porque aunque la gente sabe que el Consejo de Derechos Humanos se reúne en Ginebra, la Asamblea General tomará la decisión aquí en Nueva York. Igualmente, espero que siga aislando a Rusia en el Consejo de Seguridad. El coordinador de ayuda humanitaria y enviado especial de la ONU, Martin Griffiths, sostuvo varias reuniones de alto nivel en Moscú para mediar el cese al fuego y la protección de civiles y rendirá su primer informe al respecto ante el Consejo de Seguridad este martes. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.